¡Suscríbete al canal! Número 14, Christian Eriksen. Número 9, Anthony Martial. Y número 10, Marcus Rashford. ¡Suscríbete al canal! Alineación de los Diablos Rojos con que salen de inicio, Ruiz. Vamos allá, venga, con David De Gea bajo palos. Schaub jugará en la defensa con Van Bissaka por el otro lateral. Bruno Fernández un todoterreno junto a Casemiro en la medula y en la delantera tendremos a Martial. Vamos con el once del Barça que da miedo, parece realmente demoledor. El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. Ronald Araujo afianzará la defensa con Andrea Christensen. Talentoso de Jong junto a Sergio Busquets por delante. Y arriba el bomber polaco Lewandowski será la gran referencia. ¡Ya están los dos equipos preparados en el campo para que comience el partido en el trozo! ¡Martial! ¡Qué autoridad en la salida! Para los que estamos aquí va a ser todo un privilegio disfrutar de la calidad de Bruno Fernández. Son futbolistas como él los que consiguen romper una defensa cerrada con un regate o con un gesto técnico, Manolo. Por eso es tan importante. Corta el pase y puede haber contraataque. El balón queda suelto, lo pierde. ¡Bruno Fernández! ¡No se destiene ante nada! ¡Marca el Lordiablo Rojo! Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. ¡Inaugura el marcador con este 1-0! ¡Pedri! ¡Busqued! ¡Busqued! ¡Busqued con el balón! ¡Con el cuero Jordi Alba! ¡Falla por completo en el pase! ¡Antoni sin oposición en la banda! ¡Centro para Ericsson! ¡Con qué fuerza ha salido el portero! ¡Está en una situación de crear peligro! ¡Busqued! ¡Busqued con el balón! ¡Busqued con el balón! ¡Lewandowski va a recibir el centro! ¡No iba mal dirigido! ¡Pero demasiado blandito el centro! ¡Busqued con el balón! ¡Bruno Fernández! ¡Ay, balón favorable al Barça! ¡De John! ¡Levandowski recibe! ¡Frenkie de John! Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Será el tiro libre para el Barça. ¿Cuánto queda Ruiz? Un minutito más. Manolo con eso no da tiempo. ¡Casi nada! ¡Marcus Rafa! ¡Gol del United! Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate, ¿eh? ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo. El partido le está saliendo a pedir de boca. Suena el silbato y nos vamos al descanso. 15 minutos y esto sigue. El partido de Lewandowski es... Madre mía, Paco, ¿ves? Para no hablar de él. Un cero a la izquierda en ataque. Me gustaría decir que esto está pasando porque el equipo contrario se ha estudiado muy bien sus movimientos, pero ni así se explicaría esta absoluta inoperancia. Comienzan los segundos 45 minutos en el teatro de los sueños. A ver qué nos depara esta segunda mitad. ¡Vamos! Pase que corta, Eriksen. Rafinha. Muere el peligro. ¡Qué forma de espejar! Martial. Ojito que se va de su marcador. Martial no debe fallar esa. Es como la para Ter Stegge. Ha estado providencial. El partido se detiene y se va a producir un cambio. ¡Vamos! ¡Número 17, Fred! Pon el balón dentro de la área. Cuidadito que hay que mandarla a la quinta avenida. ¡Carlos Enrique Venancio Casemiro! A primera vista parece que la posibilidad de que caiga una roja es real. De corazón, Paco, la tarjeta roja para miles condena a palmar. Manolo me parece que acaban de tirar el partido a la basura. Es una pena, pero la árbitra no podía hacer otra cosa. A ver si intuye movimiento. ¿Qué nos cuentas? Ambos entrenadores. ¿Qué pasa? ¿Se hablan por teléfono, por móvil? Los dos han decidido reforzar a sus equipos con jugadores de refresco. No te alejes mucho, Borseino de Aves, Antonio. Balón fácil para el cáncer, Vero. Martial. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Fuera de juego. Le ha podido la prisa, Ruiz. Frió la línea de pase, pero no ha sabido darlo en el momento adecuado. Se ha precipitado. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. ¡Mete ese balón al hueco! Dembélé. Cuidado donde queda porque el peligro continúa. El guarda mete el repé con el balón y evita definitivamente el peligro. La parada ha sido espectacular. Sí, señor. Tan estética como efectiva porque ha salvado a su equipo. Fernández. Gol, 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 gol. Anota el Manchester United. Miren, miren, este ha sido un gol de esos maladonianos. Se va de todo el mundo y luego tiene la calma para definir. No se ven muchos tantos como este, así que disfruten de la repetición. La reta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. En cara a Pedri evitó el peligro tapando el tiro. Dembélé pone el balón arriba desde el córner y despeja el córner. La presión funciona ahí arriba. La tiene Pedri. Pedri recibe el cuero. Error no forzado. Cambio de posición. Farrán Torres. Menudo hueco le han dejado al Barça en la banda. Qué bien se incorpora desde el lateral. Vaya, vaya. La jugada se ha ido al galete. Último minuto de juego. Rochford se va solo. Gol, 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 gol. Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo. El partido le está saliendo a pedir de boca. ¡Qué gran triunfo para el United! Yo diría que han jugado uno de los mejores encuentros de la temporada. Gran actuación y encima con goles y dando espectáculo. ¡Qué gran triunfo para el United! ¡Qué partido nos ha dejado! ¡Qué lección de fútbol! ¡Paco ha sido impresionante! Hay que felicitarle porque ha marcado un doblete que ha sido fundamental para que su equipo lograra la victoria. ¡Baja! 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 Gracias.